...de Río Verde. Escuela secundaria Benito Juárez, turno despertino Río Verde. Escuela secundaria Niños Héroes del Javalí. Escuela secundaria Benito Juárez. Es un encuentro de tres semanas, del 1 de marzo al 5 de abril. En la ceremonia de inauguración estuvo presente el jefe de ventas de Coca-Cola Río Verde, Horacio Santiago Castro Montialbo, y el presidente municipal de Río Verde, ingeniero Alejandro García Martínez, teniendo como marco la unidad deportiva de la cofradía. Bueno, una edición más, Copa Coca-Cola, año con año desde que arrancó, pues ha venido cumpliendo sueños y obviamente experiencias únicas en cada una de sus ediciones. Coca-Cola ha logrado conectarse con ustedes, con la juventud, para fomentar algo muy importante hoy en día, que es de verdad esa vida activa en cada uno de ustedes. Entonces, queremos seguir motivando a una vida con un alto positivismo, con una actitud realmente positiva en ustedes, y que esto siga creciendo año con año. Hoy, marzo, hoy inicia marzo, bueno hoy, 22 estados de la república inician con la 17ª octava Coca-Cola. 90 mil, 90 mil jóvenes como ustedes estarán luchando, peleando en un combate sano detrás de ese balón. 90 mil jóvenes como ustedes. Siendo las 9.55 de la mañana de este día, primero de marzo del 2014, declaro formalmente inaugurado el torneo Copa Coca-Cola en su décima séptima edición, y que gane el mejor. Muchísimas gracias.